Bienvenido a Albarranz, el restaurante mexicano más atractivo en Lobo. Nuestro platillo mocajete te encantará. Prueba los tacos al carbón y también nuestras tortillas de harina y de postre. Prueba el delicioso brownie de nuez o un helado frito. Únete a la fiesta en cualquiera de nuestros dos bares y aprovecha el happy hour. Disfruta de nuestros especiales de almuerzo. Trae a tu familia y amigos a nuestro ambiente increíblemente espacioso, justo al norte de la calle 82 y Milwaukee. En Albarranz, usted es nuestra familia.